¿Qué onda? Yo soy Hian, bienvenidos a un nuevo video, otra vez estamos aquí en el centro y pues el pinche sidaco me prestó su iPhone 6 y pues dije, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una comparación ahí medio rápida de las cámaras, vamos a poner las cámaras Abre cámara de iPhone 5, se trabó y bueno, vamos a empezar a grabar al mismo tiempo los videos Dejen ver que esté en alta definición los dos ¿Cómo escoges la definición en la cámara? Siempre graba 60 cuadros y 80 Ah ya, va, va, cállate Es que no tiene jembre Una, dos, tres Ah, ya estamos grabando las cámaras Ahí se va, voy a poner del lado derecho va a estar la cámara del iPhone 6 Del lado izquierdo va a estar la cámara del iPhone 5 Vamos a caminar un poquito para acá Camina rápido que te van a aplastar Y ahí pueden ver la diferencia, quiero pensar yo De cómo se ven las cámaras Ahí está el sidaco Voy a vibrar un poquito como que las cámaras Para que vean ahí, a ver si pueden ver algo Vamos a juntarlas Vamos a hacerle como un paneo ahí medio rápido Para que vean el... Bueno, yo aquí estoy viendo pero perfectamente la diferencia de las dos cámaras Vamos a grabar el piso Ahora vamos a grabar el cielo A ver cuál se ajusta más rápido Creo que se ve bastante bien la diferencia Ahora vamos a probar las cámaras delanteras Vamos a empezar a grabar en 1, 2, 3 Ahí está Cámara delantera Ahí se va a alcanzar a ver un poquito Cómo se ve Esta sidaco En el fondo A ver tú sidaco Háblale ahí a la cámara Dinos datos de la cámara delantera De los iPhone Creo que la delantera del 6 es apertura 1.8 La verdad Solo sé que es un 80% más claro No sabes sidaco Conclusiones En la cámara trasera definitivamente se ve bien Ahorita voy a grabar un video en cámara lenta Para que se vean Qué tan en cámara lenta se ve Y como el iPhone 5 Pues nada más no da el ancho Ahorita se los pongo al final del video Ya os lo dije Ojalá les haya gustado el video Dejen su manita arriba Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video